Agradecemos la presencia de los señores concejales Fausto Ávila y Javier Panamá, quienes van a darnos a conocer importantes organizaciones de eventos que tienen planificado en los próximos días y semanas. Damos la bienvenida en primer lugar a Javier Panamá, quien nos va a comentar sobre la colonia vacacional que se está preparando. Javier, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches Eloy y a la ciudadanía jironense. Una vez más agradeciéndole por el espacio y hoy con la noticia de que como gran municipal se ha venido organizando las colonias vacacionales año tras año. Pues este año no va a ser la excepción, aquí en el centro cantonal se va a realizar esta colonia en la cual pues hay muchas actividades recreativas, juegos tradicionales. Muchas de ellas ya han sido realizadas en años anteriores, simplemente con, de pronto, con algo, alguna alternativa nueva que se puede ir innovando. Eso es, más bien es una invitación que se viene a hacer a toda la ciudadanía, que inscriban a sus niños. Las inscripciones están abiertas ya, se lo está realizando en el GAT municipal, en el departamento de planificación y también en el COPINAG. Para esto pues tenemos cupos limitados, también la edad es de 6 a 12 años y por eso se les ha pedido que se acerquen con la copia de la cédula o partida de nacimiento para poder verificar y poder realizar esto de la mejor manera. ¿En dónde se realizará la colonia, Javier? Bueno, tiene como sede principal el Coliseo del Cantón, pero por sus actividades lo estaremos realizando también dentro de, en lo que es el Parque Infantil, en la Casa del Pueblo, donde se va a proyectar una película. En el Parque Infantil se estará realizando la actividad de bailo-terapia y también entre el miércoles, precisamente, tenemos una caminata hacia el Chorro, pues está coordinado todo dentro del plan de contingencia, tenemos todo el apoyo de las autoridades, de las entidades. Entonces, como sede el Coliseo, pero también estos lugares nos servirán como para realizar la colonia e incluso el día viernes estaremos culminando con un paseo a un lugar turístico que está ya casi definido, va a ser en la parte caliente por la unión, esperamos ya finiquitar algunos acuerdos con los propietarios, por eso no doy nombres, ¿no? Entonces, por eso la colonia, pues, en sí, en su mayor parte es en el Coliseo, pero también involucra otros lugares y sectores del Cantón. ¿Están colaborando con la organización de alguna otra institución, organización de personas para poder desarrollar en mejor forma este acto, Javier? Así es, así es, también siempre se ha contado con el apoyo, ¿no? Hoy también quisiera resaltar y agradecer el apoyo, bueno, dentro de lo que es el GAT municipal, lo que es ya el departamento, en este caso, encargado de la parte social, la comisión, que es también de sociales, de deportes, nos involucramos, digamos, que casi todos. Fuera de lo que es la entidad del GAT municipal, tenemos el apoyo, en este caso, de las, hemos denominado así, de las bellezas del Cantón, esto incluye lo que es la reina, la virreina, la reina del carnaval y la chorita jironese. Hemos venido planificando con ellas estas actividades desde hace tiempos, entonces ellas también están inmersas en esta, en este evento, para las niñas del Cantón, todos en este caso, pues estamos apoyando de una u otra manera para que se dé este evento, entonces sí, agradecerles a todas ellas, a todos los que hacen posible, ¿no? También al COPINAJ, que siempre ha sido parte de esto, pues este año no es la excepción y esperamos pues que, que el evento sea de lo mejor al tener algunas entidades y personas involucradas. No sé si es que ya dimos a conocer la fecha de cuándo, cuándo se desarrollará la colonia, Javier. Bueno, la colonia se estará realizando del 3 al 7 de agosto, son cinco días, ¿no? De lunes a viernes, las inscripciones son hasta el 31 de julio, son completamente gratuitas, para, reitero una vez más, para los niños de 6 a 12 años, ¿no? Por eso es importante de que traigan su, la copia de la cédula y partir de nacimiento y cuando vengan a inscribirse, tienen que venir acompañados de un representante o de sus papás para poder, ellos tienen que firmar un registro, ¿no? en la que se inscribe a su niño para esta colonia. ¿Algo más de acotar sobre este tema, Javier, antes de pasar al siguiente? Bueno, más que todo, invitar, invitar a la ciudadanía, a los papás, a las mamás, a todas las que estén, a las personas que estén a cargo de los niños, que pues les motiven a que participen de este evento recreativo, deportivo, cultural, instructivo, porque tendremos también talleres de lo que es de salud bucal, también una función de títeres relacionada a lo que es hoy en día, pues un tema, ¿no?, muy tocado de lo que es del medio ambiente. Entonces, aparte de que los niños van a divertirse, pues queremos que también se instruyan, también con manualidades, con cursos de cometas, juegos tradicionales, rescatando, pues lo de nuestra gente, ¿no?, que siempre tuvo estos juegos. Entonces, parte de ello es lo que se va a dar y por eso, una vez más, invitar a toda la niñez que se acerque a las inscripciones, ya que los cupos son limitados, mientras más pronto lo hagan, pues tendrán la oportunidad de ser parte de este evento. Bien, gracias al concejal Javier Panamá. Conversamos ahora a continuación con Fausto Ávila, quien también quiere hacer una invitación a otro evento, y eso se desarrollará esta semana. Fausto, bienvenido. ¿De qué se trata? Gracias, Eloy, por este espacio que nos ha podido conceder. Sí, efectivamente, junto al GAD municipal, en este caso, junto a la Comisión de Deportes y también en la Unidad de Turismo, estamos organizando una caminata en honor al Día del Deporte, el Día del Deporte Ecuatoriano es el 26 de julio, nosotros hemos programado el 25 de julio, es decir, para este fin de semana, a partir de las 9 de la mañana, una caminata de aproximadamente 7 kilómetros de distancia, que va a tener el recorrido desde Girón, partiendo desde el Parque Central, por la vía a la Ramada, hasta la entrada a Pucucari, desde allí nos vamos a trasladar hasta la capilla de Pucucari, y desde la capilla de Pucucari vamos a tener un sendero, un camino peatonal, hasta la vía que conduce a San Vicente, prácticamente salimos junto o cerca a la iglesia de San Vicente, y luego, pues, descenso por la vía asfaltada, hasta el centro cantonal. Este es el evento que está programando el GADA municipal, en virtud de que la población requiere esos espacios de recreación, hemos visto que hay algunas organizaciones, sobre todo los bomberos, que también ya están adscritos al municipio, que tienen este tipo de iniciativas, de organizar eventos deportivos, recreacionales, caminatas, ciclopaseos, esta vez es estrictamente una caminata, hemos visto que tiene la acogida por parte del pueblo jironense, y, pues, dentro de la Comisión de Cultura y Deportes, junto a Javier Panamán, presidente de la comisión, hemos visto la necesidad, ¿no?, de crear esos espacios para la recreación de las personas. La invitación está hecha, las inscripciones son completamente gratuitas, se están receptando en la Secretaría del Municipio. La intención es, ¿no?, un poquito pregonar también las inscripciones, de que todo sea bajo un marco de organización. Luego, obviamente, si es que la gente no alcanza a inscribirse, pues, nada, quita de que lo puedan hacer, de que puedan participar del evento. Entre los inscritos, eso sí, vamos a tener un sorteo de algunos premios, tenemos ya confirmado unos cinco o seis premios, entre algunos de ellos, pues, de entre los empleados del municipio, del procurador síndico, también tenemos algunos compañeros concejales, y otros premios, como el restaurante de Marcelo Riera, que también nos va a ofrecer, nos va a dar entradas para el evento que está organizando él como empresario, y aparte, pues, algunas órdenes de comida, son entre los premios que ya tenemos confirmados, de todas maneras, tenemos algunas empresas que se estarían sumando en estas horas, pero no podemos confirmarlos, porque no está ratificado este reconocimiento. Tendremos puntos de hidratación, hemos considerado que vamos a tener dos puntos de hidratación, una en la capilla de San Vicente, que más o menos estamos hablando del kilómetro 4.5, y el otro sería en la salida al carretero de San Vicente. Luego ya en la parte final... En la capilla de Pucucari. En la capilla de Pucucari. Ya. Perdón. En la capilla de Pucucari sería el primer... El primer punto de hidratación. Ya. Y el segundo punto de hidratación sería cuando salgamos a la vía a San Vicente. Y luego ya en la parte final de retorno hacia el centro cantonal, es decir, allí en el parque central, tendremos también un refrigerio y lo que corresponde al sorteo entre quienes se inscriban algunos premios que hemos logrado acumular para este evento. A las 9 de la mañana. Sí, a las 9 de la mañana. También Javier ha logrado gestionar que a través de la persona que hace la bailoterapia del Ministerio del Deporte, pues también haga el calentamiento respectivo previo a partir de... al arranque de esta caminata. Esperemos tener una buena acogida. Estimamos, aspiramos tener unas 400 personas. Si es que hay más, pues mejor, ¿no? Porque demostraremos que realmente Girón siempre participa de este tipo de eventos. Esto por el Día del Deporte. Y muchas de las personas no sabrán por qué es el Día del Deporte, Fausto. Sí, el Día del Deporte es en motivación o en motivo de que el 26 de julio del año 96, del año 1996, Jefferson Pérez ganó la medalla olímpica. Un año más tarde, en aquel entonces, era el Ministerio de Deporte y Cultura, declaró como el Día del Deporte ecuatoriano el 26 de julio. ¿Sábado? Sí, este sábado. Este sábado a partir de las 9 de la mañana. Bueno, la concentración mucho más pronto porque se va a partir puntual, asumimos. Sí, eso hemos conversado entre los integrantes de la comisión, con la unidad de turismo y pues el calentamiento con la persona que está encargada de esto, pues será a las 8 y media y a las 9 en punto estaremos partiendo para la caminata. Bueno, ya creo que la gente incluso tiene esa cultura aquí en nuestro cantón. En temas de eventos deportivos, empezamos ahora puntual. Muy bien, agradecemos la presencia de los señores Javier Panamá, quien nos ha dado a conocer. Ha hecho la invitación a los niños de entre 6 y 12 años para la colonia vacacional que se desarrollará desde el 3 al 7 de agosto. Las inscripciones concluyen hasta este fin de mes. El grupo es limitado. Y también la invitación que nos hacen el concejal Fausto Ávila que por el Día del Deporte se desarrollará la caminata este próximo día, sábado 25, a partir de las 9 horas con la ruta Girón-Pucucari-San Vicente-Girón. Gracias, señores, a ustedes. ¿Algo que acotar? Si alguien desea hacerlo. Solamente para indicarles un poquito la pista, estimado Eloy, si me permite. Desde luego. Nosotros hicimos hoy un recorrido con algunos compañeros del GATA municipal hasta Pucucari es 4.5 kilómetros. Lo hemos medido, ¿no? Ya técnicamente con los vehículos que nos hemos trasladado hasta allá. No tenemos la medida exacta desde la capilla de Pucucari hasta la salida al carretero a San Vicente, pero más o menos estimamos un kilómetro y medio, de los cuales nosotros hoy inspeccionamos. Es un paisaje, una vista, una panorámica muy bonita, sobre todo en el trayecto desde el río de Pucucari hasta el carretero de San Vicente, que es el trayecto más largo. Y que no se lo conoce mucho. No se lo recorre. Sí, es realmente un camino espectacular. En el descenso, desde la capilla de Pucucari hasta el río, hay un poquito de incomodidad, pero creo que los amantes de la caminata, del deporte, no van a encontrar inconformidad. No pasa de los 200 metros la parte en la que un poquito está con bastante humedad, pero el resto del pasaje en ese camino peatonal pues paga el hecho de pasar esos 200 metros con un poquito de incomodidad y luego pues tener como digo unos senderos de caminatas algo espectaculares que les invitamos lo puedan hacer. Ya, y de San Vicente giró a dos kilómetros. Ya en descenso. Ajá. Bueno, agradecemos la presencia de los señores concejales, nos despedimos por un instante y regresamos con más informaciones. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!